Veo algo, bueno, no una persona, veo un objeto hasta allá, donde nos escondemos, ah, no está la casa, verdad, que no hay, no tiene, ah, pues podemos ir a la casa de allá, la que está hasta el final, dejo voy por algo que está ahí, que no sé qué es, pero se ve bonito. Perdón, me sobraba espacio, ya sabía qué hacer con eso, tienes que tomar vendas, ya empezó a avanzar el círculo, ya ten cuidado, corre como si no hubiesen mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.